Nicaragua Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagás Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más Quisiera poblarte a besos de norte a sur A veces yo no me explico cómo no verte azul Nutrirme de tu raíz y tu poesía Subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía Y meterme pueblo adentro, defendiendo tu alegría Y tu verdad, agua clarita Flor natural, razón antigua Ay, Nicaragüacara, recién nacida Ay, Nicaragüacara, sobrevivida Ay, Nicaragua, Nicaragüita Recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoche Que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente puro Es la primera vez que estás pintando con tiza Sí ¿Y cómo es? Es divertido Más dulcitas que las frutitas del tigüilote Y el jocotetronador Más dulcitas que las frutitas del tigüilote Y el jocotetronador Ay, Nicaragua, Nicaragüita Y entonces, ¿cómo fue la mañana para hacer la mañana? Bueno, nos levantamos a las 3 de la mañana a alistarnos para poder venir a pintar aquí A compartir con ustedes nuestro mural Que se trata de la reconstrucción de esta ley después del huracán Mish ¿Y quién ha hecho el diseño? ¿Ustedes mismos o otra gente? Bueno, fue el Ministerio de Educación el que nos dijo que vinieramos a participar en esto Lo que nos dijeron a nosotros fue que vinieramos a participar en el mural más grande de tiza del mundo A romper el récord anterior ¿Cuánto participaron del Nuevo Diario, más o menos? ¿De nuestra escuela? Sí Fueron 40, creo ¿40 de la escuela? Sí, de la Rubén Darío De sexto y quinto Cuarto, algunos, creo, sí De Tamagás Pero ahora que ya sos libre en Nicaragüita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre en Nicaragüita Dice que ya va a hablar ¿Estás muy rápido determinado? ¿Por qué? Sí, muy pesado Sí ¿Por qué? Porque trabajo Porque pinté muy bonito Porque trabajamos Mucho más Más ¿De qué escuela? Nosotros somos del Colegio Autónomo Rubén Darío De una comunidad que se llama El Regadío Ajá, qué bueno ¿Y cómo fue el día para usted en la mañana y hoy? Pues ha sido un día muy bonito y también pesado porque tuvimos que pintar los murales Pero estamos muy felices porque logramos hacerlo Entonces, te sientes muy feliz Sí ¿Y cuánta gente ha participado en tu escuela? Andamos 26 alumnos y nuestro maestro y director Entonces, la profesora platicaba algo de toda esta acción ¿Cómo fue la preparación en la escuela? Sí, primeramente, nos prepararon unos meses antes sobre lo que veníamos a hacer aquí Llegaron a capacitarnos sobre el dibujo que íbamos a utilizar Este, venimos el 17 de mayo aquí a hacer un simulacro sobre donde nos íbamos a ubicar Y ya estamos aquí Muy bien Entonces, pero fue muy rápido que ustedes terminan ¿Por qué? Porque Porque somos rápidos también Es que los dibujos son fáciles Gracias, doctora Gracias, doctora Gracias, doctora Gracias, doctora Gracias, doctora No se mira nada ¿Y cómo usted mira? Bueno, este mural ¿Mira usted? Aquí estamos celebrando los 20 años de hermanamiento Nosotros acabamos de continuar Y dentro de poco estamos con ustedes Adelante, cabina Radio Cumiché Bueno, este día fue muy alegre Muy divertido Muy entusiasta Tanto para los maestros Como para los niños Y todas las personas que estamos aquí trabajando ¿Verdad? Este evento es el primero que realizamos aquí en Estelí Por primera vez se nos invita a este evento Y está muy bonito el dibujo Y todo lo que hemos hecho Y el entusiasmo de los niños Nosotros estamos representando al Centro Escolar Rubén Darío De alto cedo voy para Macané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cedo voy para Macané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cedo voy para Macané Llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la mamita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchán En el mar se rían arena Como sacudía el jive A Chanchán le daba pena Limpe el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cedo voy para Macané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cedo voy para Macané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cedo voy para Macané De alto cedo voy para Macané Llego a puesto voy para Mayarín Llego a puesto voy para Macané 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 ¿Sabes algo del programa que va a seguir hoy? Sí, después que salgamos de aquí y que filme el helicóptero, el dibujo, vamos a ir al estadio, a una actividad, van a haber números culturales y después vamos a pasar a un almuerzo con los niños. Y va a haber música y alegría. ¿Cómo es el nombre de usted? Marina Gutiérrez Lanús. Muchas gracias. Ahora, por favor, démosle un gran, gran, gran abrazo a la persona que tenemos a la orilla de los ojos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña establece en el artículo 12 el derecho del niño y la niña a expresar su opinión libremente. Esta mañana ellas y ellos han pintado 2.022.69 metros lineales de andén, lo que equivale a 5.070.89 metros cuadrados. Y nosotros hemos pintado 5.070.89 metros cuadrados. Hoy el helicóptero lleno de orgullo y una vez más las niñas, niños y adolescentes son los protagonistas de la razón de este orgullo helicóptero. Estamos convirtiendo por ingresar al libro de los cines récordes, pero lo más importante es el entusiasmo, la alegría con que ustedes, las niñas y los niños, están cumpliendo su participación en FB. Finitas gracias a todas las personas que han participado y en especial a los 1.677 niños y niños y adolescentes que realizaron una maravillosa obra de arte. Este proyecto que ahora estamos celebrando, la finalización, que en estos meses se va a terminar, es un proyecto financiado principalmente con financiamiento de la Comisión Europea, como cofinanzamiento sobre una iniciativa de la ciudad germana de Estelí, que después del MIG respondieron con un esfuerzo de solidaridad muy fuerte. Y también por eso este día de hoy está enmarcado en la celebración de 20 años de que las ciudades hermanas en Europa de Estelí trabajamos en conjunto para poder hacer impacto más fuerte en el desarrollo de la ciudad con proyectos como este de reconstrucción y la biblioteca municipal y con eso yo creo que es suficiente y les agradezco a todos. Gracias. Buenos días y muchas gracias a todos. Pensamos que Estelí está consiguiendo un desarrollo municipal fortaleciendo la democracia local y recuperando la infraestructura en particular en los 18 barrios afectados por el muratano. Buenas tardes. Esto es seguro que esto ya decimos, 95.070 metros cuadrados en el cielo. Pero lo más importante es que los actores de esta actividad son los niños y víos. Y un regalo también es tener de la madre que le estamos dando a todas nuestras madres estelianas este mural más grande del mundo. Gracias por el esfuerzo de todos, las organizaciones como la policía, el ejército, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, el MISTA y el MED que nos han acompañado en este evento. Gracias, felicitaciones a Estelí, a ustedes niños y niñas. Buenas tardes. Gracias, felicitaciones a Estelí, a ustedes niños y niñas. Gracias, felicitaciones a Estelí, a ustedes niños y niñas.